Así es, hoy habló solo con Telemundo Atlanta, Cindy Martínez, la mujer de origen cubano que ha sufrido los ataques de la bacteria come carne ya hace más de tres meses. Ella se encuentra en etapa de recuperación en este centro hospitalario Shepherd Center, aquí a mi espalda. Actualmente está recibiendo terapias intensivas para poder reintegrarse a su vida cotidiana. Ella nos habla sobre este proceso tan difícil que ha tenido que pasar para poder reencontrarse nuevamente con sus hijos. ¿Qué significó eso dentro de esta etapa de recuperación? El amor que tengo para los hijos. Estoy muy agradecida que Dios me ha dado otra oportunidad. Así puedo estar aquí viviendo y verlo crecer. No hay una mamá que no quiere eso. ¿Cómo te sentiste? ¿Con más fuerza? Sí, más fuerza para seguir y hacer los ejercicios y todo lo que me han dado aquí de terapia lo hago. Así puedo poder caminar y estar ahí en cualquier evento. Pero ya después que llegue a la casa todavía voy a tener que ir a más terapia. Así que vamos a seguir tratando de caminar mejor con el balance y también diferentes cosas. Solamente no es físicamente, también cosas como peinarme el pelo o secándome el pelo, poniéndome la ropa, cosas en la cocina. Ellos me enseñan diferentes cosas o me dan unos materiales que puedo usar para poder funcionar cada día. Por el ataque a la bacteria ya yo me siento mejor. No me siento enferma. Ya todo eso, me siento bien. Ya estoy como normal, como antes. menos las amputaciones que tenía que tener, pero me siento bien. Es difícil, pero no ayuda si vas a estar ahí en una cama, en un hospital, todo deprimido. Yo sé que es difícil, pero tienes que pensar en ti, en tu familia y en la vida que todavía puedes vivir. Me voy a dar un baño en el hot tub y comer comida latina. Mañana Cindy Martínez estará reuniéndose con los medios de comunicación otra vez y compartiendo sus experiencias de lo que ha pasado en este momento de recuperación. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.